Gracias. Buenos días. Iniciamos la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos con la comparecencia del señor consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital para presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia en su sección. Bienvenido, señor consejero, también a todo su equipo y enhorabuena por el gran trabajo que han realizado. Cuando usted quiera, dispone de 20 minutos para presentar el proyecto de su consejería. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto a la que corresponde conocer, entre dos asuntos, el presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Se oye bien? Distorsiona, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Parece que es reverbera, ¿verdad? ¿Lo oyen bien? Regular, ¿verdad? ¿Sigo? Vale. Bien, permítanme que les presente en primer lugar al equipo directivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital que esta mañana me acompañan. Se trata de la secretaria general, Sonia Carrillo, el interventor general, David Rodríguez, el director general de Presupuestos y Fondos Europeos, Daniel Jiménez, la directora general de Función Pública, Carmen Zamora, la directora general de Patrimonio, María Dolores Sánchez, el director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez, el director general de Racionalización del Gasto y Gestión Analítica, José Ramón Palazón, el director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Juan Marín, y el director del Instituto de Crédito y Finanzas, Nicolás González. Con su ayuda, procuraré a lo largo de esta jornada exponer los principales proyectos que definirán nuestro trabajo el próximo año. En concreto, les corresponde a la sección 1159 y el Instituto de Crédito y Finanzas. Antes que nada, quiero saludar a los diputados que componen esta comisión, a quienes agradezco de antemano el intenso trabajo que van a realizar en los próximos días. Su cooperación y su voluntad de mejorar este presupuesto nos permitirán, sin duda, enriquecerlo en un momento en el que, como todos sabemos, nos encontramos ante una crisis de precios y energética sin precedentes. Por eso, el presupuesto de 2023 tiene como uno de los objetivos fundamentales ayudar a más de millón y medio de habitantes de la región de Murcia, familias, empresarios, autónomos, pymes, agricultores, ganaderos, a afrontar esta crisis que nos ha llegado cuando aún no habíamos levantado del duro golpe que nos asestó la COVID-19. Y para ello, vamos a fortalecer los servicios públicos. Trabajaremos para reactivar la economía, transformaremos la región de la mano de los fondos europeos y continuaremos con la protección del Mar Menor. Antes de comenzar a desgranar el presupuesto de nuestra consejería, y ya que soy el primero de los consejeros que va a comparecer, voy a detenerme en analizar las grandes cifras del presupuesto que aprobamos el pasado día 25 en Consejo de Gobierno Extraordinario. Como he dicho anteriormente, nos encontramos ante una grave crisis económica, con un precio de la energía nunca visto con anterioridad y con la inflación que nos hace la vida muy difícil a la que el Gobierno de la región de Murcia va a hacer frente con el mayor techo de gasto de nuestra historia. En total, 6.029 millones de euros, 597 millones más que en el ejercicio 2022, con un incremento porcentual del 11%. Este aumento se basa en una circunstancia coyuntural y que nos perjudica en el día a día de todos los habitantes de la región, a las familias, a las empresas, a las pymes. Y esta circunstancia no es otra que la elevada inflación que llevamos soportando desde hace muchos meses. Una inflación que ha llevado al Gobierno central a obtener ingresos extraordinarios superiores ya a 30.000 millones de euros que deberían dedicarse de manera íntegra a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y a las pensiones. Las comunidades autónomas somos las que debemos mantener tres de estos cuatro pilares y es ahí a las comunidades autónomas donde tenía que haber ido destinado todo el aumento de recaudación. Sin embargo, el Gobierno central se queda con parte del exceso de recaudación que viene directamente del bolsillo de los ciudadanos y castiga así, por partida doble, a las familias, a los trabajadores, a las clases medias, a los más desfavorecidos. Este aumento de ingresos no debe ser puntual, sino que debería ser consecuencia de la aprobación de un sistema de financiación más justo, más equitativo y más suficiente que acabe, por una vez, con el maltrato sistemático al que están sometidos los habitantes de esta región. Relamentablemente, el Gobierno de Sánchez ya ha dejado claro que su idea de igualdad y de justicia solo se aplica a quienes le apoyan para mantenerse en el poder a cualquier precio. El crecimiento de las entregas a cuenta en la región de Murcia se debe fundamentalmente al incremento de los recaudas del Estado en materia de IRPF y de IVA. Con los datos de los que disponemos, seguimos a la cola en financiación por habitante. Si comparamos las comunidades autónomas uniprovinciales, exceptuando en Madrid, las diferencias son más acusadas y la financiación de la región de Murcia solo alcanza el 90% de la media, con una diferencia en torno a 40 puntos porcentuales con respecto a las mejores financiadas, Cantabria y La Rioja. Otro de los principales problemas que nos encontramos en nuestro día a día, tanto para la Administración como para las empresas y particulares, es la ineficiente gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central. Me atrevo a afirmar, como también ha dado a entender la Comisión Europea, que existe un alto grado de desconocimiento por parte del Gobierno central del importe de los fondos que se están distribuyendo y ejecutando, o por lo menos no han sido capaces de trasladarlo con validez a esta Comisión. A diferencia de Sánchez y de Calviño, desde el Gobierno de la región de Murcia, trabajamos de manera constante y coordinada para conseguir que los escasos fondos que nos llegan sean ejecutados de manera ágil y eficiente, teniendo, a día de hoy, una media de ejecución superior a la del Estado. Luchamos contra el caos y contra la desorganización del Gobierno con la gestión, ayudando a las empresas y a las pymes a que puedan acceder a estos fondos a través de la oficina Nescan, dando toda la información y soporte, tanto en su página web como de manera presencial, en las oficinas de Murcia, Cartagena y este año, 2023, también en Lorca. Como saben, venimos demandando un mayor protagonismo para contribuir a que las decisiones que se tomen sobre qué actuaciones son prioritarias en cada una de las regiones de respuesta a las necesidades reales. Ya son tres las ocasiones en que hemos trasladado al Gobierno central los proyectos prioritarios para esta región. La primera, iniciativa propia, Programa Nescar. La segunda y la tercera solicitud de la vicepresidenta Calviño. Hasta ahora, la respuesta ha sido que los proyectos ya están contemplados en el plan de recuperación. Esperemos tener más suerte en el tercer envío y que se atiendan las demandas planteadas para financiar proyectos emblemáticos para nuestra región. Señorías, la realidad es tozuda y esta es que la región de Murcia es castigada de manera sistemática en todos los repartos de fondos. Así ocurrió con el reparto de los fondos europeos, así ocurrió con los presupuestos generales del Estado que recortan más de un 30% de la inversión en esta región y así está ocurriendo con todos los fondos que vienen a esta región. Y como muestra un botón, recordar que la ejecución de los presupuestos del 2022 en la región de Murcia es la más baja de todo el país, un 7,8%. A pesar de todas las trabas económicas que nos encontramos, vamos a trabajar sin descanso, poniendo los recursos en favor de las familias, los empresarios, los autónomos de esta región. Para ello, vamos a destinar 16,5 millones de euros diarios con la máxima eficiencia y gestión. 8,2 de cada 10 euros se van a destinar a reforzar los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, las políticas sociales en beneficio de nuestros mayores, de las personas con discapacidad y de los colectivos vulnerables. A todo ello, se destinarán 4.909 millones de euros. 13,45 millones de euros son cada día destinados a blindar los servicios básicos. La mayor inversión se va a producir en sanidad, 6,5 millones de euros al día para la salud de nuestros ciudadanos. En total, más de 2.358 millones. A educación destinaremos 4,7 millones de euros diarios hasta alcanzar la cifra récord de 1.738 millones, mientras que en políticas sociales se invertirán más de 2 millones de euros hasta superar la cifra de 754 millones de euros. Ayudar a la economía a las familias a las empresas a los autónomos a los pymes a las micropymes es uno de los objetivos marcados en rojo en la hoja de ruta del presidente López Miras. A este objetivo vamos a destinar en el 2023 más de 700 millones de euros una inversión de 2 millones de euros diarios para reactivación económica. Son en definitiva 700 millones de euros destinados a paliar los efectos de la crisis energética e inflaccionista que está mermando la productividad de todos los sectores. Y además, como he indicado anteriormente e exactamente igual que los presupuestos anteriores destinaremos una ingente cantidad de dinero a quien ha de ser protagonista indubitado en nuestra región el Mar Menor. Miren, 102 millones de euros para el Mar Menor 20 millones más que en el ejercicio precedente. En definitiva, señorías, nos encontramos ante el mejor y mayor presupuesto de la región de Murcia de su historia. Un presupuesto hecho para ayudar a las familias y a los sectores de nuestra sociedad y que sin lugar a dudas es la mejor herramienta para el impulso que necesitan para pariar esta crisis. Es el mejor presupuesto y así lo demostrarán y lo expondrán mis compañeros del Consejo de Gobierno en sus respectivas comparecencias. Una vez hecho este repaso en las principales líneas del presupuesto de 2023 pasaré a declanar las principales iniciativas de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. La Consejería tendrá en 2023 un presupuesto total de 340 millones 492 mil 224 euros, un 23,3% más que el año pasado. En concreto, la sección 11 tiene un presupuesto de 312,292,234 millones de euros, un 49,50% más que el año pasado. Aumento que se explica por el incremento del coste de la energía, del gas, de la puesta en marcha de nuevos programas o las inversiones en patrimonio que les explicaré más adelante. La agencia tributaria contará con un presupuesto de 28,2 millones, un 5,2% más que el año pasado. Y el ICREF tendrá en 2023 un presupuesto de 43 millones de euros, un 4,3% más respecto a 2022. Seguiremos trabajando en los objetivos que nos marcamos al principio de la legislatura y que, llegado al final de esta, podemos decir que hemos cumplido con creces. Tenemos una Administración más ágil, más eficaz, más moderna. Llevaremos aún más lejos en este objetivo con la reciente aprobación del decreto de linealización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública, la conocida ley dinamiza. Hemos dado pasos de gigante en el proceso de digitalización de nuestra región. Proyectos anunciados el año pasado como la Agenda Digital y la Agencia Digital han sido materializados en el ejercicio 2022. La eficiencia del gasto público ha sido uno de los principales objetivos del ejercicio 2022. Para ello, hemos creado una Dirección General dedicada específicamente a este cometido, la Dirección General de Racionalización del Gasto Público y Gestión Analítica, que ya está dando resultados. Y, como no, uno de los pilares de este Gobierno, la política de libertad económica y moderación fiscal que hemos llevado a rajatabla este 2022 con la eliminación del impuesto de donaciones en grado 3, nuevas deducciones en IRPF, la deflactación del tramo autonómico de las tarifas del impuesto y la eliminación de impuestos y tasas a los colectivos más perjudicados por el conflicto de Ucrania. Centrándome en las novedades de este año, comenzaré por el primero de los objetivos, seguir impulsando la transformación de la Administración digital hasta conseguir que sea un instrumento ágil y eficaz. Seguiremos trabajando en la transformación de la función pública, llevaremos a cabo el plan de relevo generacional con nuevas actuaciones posibilitadas e incluidas en la ley de dinamización, reforzando las herramientas de las consejerías para la detección del conocimiento crítico y la transferencia del mismo. 2023 será el año clave para la materialización de la reducción de la temporalidad por debajo del 6%. Será este año cuando se celebren todas las pruebas selectivas y el concurso de méritos que reduzcan la temporalidad a cifras mínimas históricas. Ya se están publicando todas las convocatorias de estabilización derivadas de la última oferta de empleo que serán desarrolladas en el primer semestre de 2023 y que permitirá que antes del 31 de diciembre del año próximo la mayoría de las personas afectadas hayan tomado posesión como funcionarios de carrera. Aplicaremos el incremento retributivo máximo permitido por la Ley General de Presupuestos del Estado. Una vez aplicada la subida retributiva del 1,5%, el próximo año continuaremos con nuestra política de subida salarial al personal empleado público merecedor de nuestro máximo reconocimiento. Pero, además, estamos convencidos que nuestro personal es el más valioso en la prestación de servicios públicos y, por eso, además de reorientar la oferta de empleo, estamos en una puerta decidida por la promoción interna. Todo esto se irá redundando en la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios que prestamos a todos los murcianos. Una vez reducida la temporalidad a su menor porcentaje, tenemos que orientar las ofertas de empleo a los perfiles profesionales que sean necesarios en un futuro nada lejano. La digitalización y la automatización de procesos y procedimientos hará cada vez más necesaria la correcta cualificación del personal. Ello supondrá dirigir las ofertas de empleo a perfiles que respondan a esas nuevas competencias. Una digitalización que en nuestra Administración está cada día más presente. En los últimos años se ha experimentado un gran avance en el ámbito tecnológico de la agencia tributaria con el plan estratégico que prevé una serie de desarrollos que serán la base de la agencia en los próximos años y que redundarán en un incremento en la eficiencia y en la eficacia de los servicios prestados por la misma. Se continuarán con los trabajos para la implantación de la central de información tributaria usando tecnología Big Data para el uso analítico y masivo de datos. Desde la perspectiva de la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias este ejercicio se incrementará en las modalidades de pago. Pondremos de principio de año en marcha la app de la agencia tributaria a través de la cual los contribuyentes podrán realizar los pagos más habituales como los trámites más habituales como pagar o domiciliar deudas. Habilitaremos el pago mediante Bizung y transferencia bancaria y renovaremos el sistema de pago con lotes que facilita la labor de los colaboradores sociales. Y a través del canal de Telegram se desarrollarán campañas de información y se resolverán dudas a los ciudadanos. Además de los avances en digitalización la agencia tributaria trabajará en seguir acercando sus servicios con la mayor calidad asistencial. Se seguirá ejecutando el proyecto Oficinas Store a través del cual se están renovando los espacios de todas las oficinas. En este sentido, durante el ejercicio de 2023 se renovarán las oficinas de Fortuna, Los Alcázares, Puerto Lombreras, Calasparra y Yecla. Modernizaremos el manejo de la información y publicaremos y publicación de los datos estadísticos de la Administración regional. Mejoraremos la automatización de las tareas en el Centro Regional de Estadística. Daremos pasos en la estrategia de redes sociales del CREM para focalizar más las publicaciones en el público objetivo. Desarrollaremos la utilización de fuentes no tradicionales en la elaboración de estadísticas como el Big Data, redes sociales e Internet. El pasado 9 de noviembre esta Cámara convalidó, a través del decreto de dinamización, la creación del organismo público de la Agencia de Transformación Digital. Esta agencia que se encargará de la detección de necesidades, planificación y ejecución de servicios de carácter digital va a ser un elemento esencial en el desarrollo tecnológico de nuestra región con una dotación cercana a 1,8 millones para la construcción del edificio que alberará la agencia. En este sentido, un plan director de ciberseguridad se pondrá en funcionamiento en el último trimestre del 2023 para mejorar la ciberseguridad de la Administración regional y para ofrecer también estos servicios a las entidades locales. Licitaremos una nueva plataforma de tramitación electrónica de gestión de ayudas y subvenciones. Esta plataforma que sustituirá a las anteriores que es muy obsoletas nos proporcionará nuevas funcionalidades. En el ámbito digital educativo durante 2023 se van a destinar más de 33 millones de euros a la digitalización de 9.000 aulas de la región de Murcia, a la capacitación del equipo docente en el uso de paneles digitales interactivos y a la dotación de más de 11.000 dispositivos móviles para alumnos. Con una inversión de 700.000 euros y una vez adjudicado el contrato ya se encuentra la implementación en la plataforma Smart Region, una plataforma que integrará a los municipios de 45, a los ayuntamientos de 45 municipios y que impulsará el proceso de transformación digital de esta región. En la finalización de este trimestre finalizaremos en este trimestre el proyecto DUSI-La Manga 365. En materia de patrimonio a lo largo del año 23 llevaremos a cabo la adecuación del edificio de la Cámara Agraria de Lorca como sala de la historia de las Cámaras Agrarias de la región de Murcia, sede institucional y sala de busos múltiples. Una dotación de 730.000 euros. Seguiremos afianzando nuestra política de optimización y maximización en el gasto público centralizando los grandes contratos de la Administración. Miren, en el 22 hemos conseguido centralizar el contrato de seguridad de todos los hospitales, edificios, administrativos y centros de salud generando un ahorro cercano a 3 millones de euros. En el año 23 estamos trabajando en el acuerdo marco de centralización de limpieza y suministro de energía. Crearemos, vamos a seguir el trabajo de creación de la central de compras y centralización de los contratos que hasta ahora nos ha permitido conseguir grandes ahorros. Miren, en el año 2022 hemos comenzado la instalación de paneles de generación de energía fotovoltaica en el edificio del archivo regional y en el edificio ASE Infante que se extenderá a todas las cubiertas de los edificios de la Administración que así se ha permitido. Esta instalación de paneles fotovoltaicos complementada con la instalación de sensores de detectores de movimiento y de sustitución de luminarias por LED nos permitirá un considerable ahorro energético en un contexto de grave crisis de precios. Hemos realizado mejoras de aislamiento térmico y acústico en algunos edificios. Asimismo hemos cambiado equipos de climatización que han sustituido a los antiguos para aparatos de nueva generación. Como les digo el ahorro estimado el consumo eléctrico será entre un 40 y un 60%. Como ven acciones para mejorar nuestra eficiencia y un mayor control de gasto público. Uno de los aspectos esenciales es la definición e implementación de medidas dirigidas al control de actividades con mayor riesgo de incumplimiento o cumplimiento fiscal defectuoso. La actividad de comprobación e inspección en sus dos modalidades constituye un eje esencial en las actuaciones administrativas. El plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal incluye diferentes medidas encaminadas a reforzar la comprobación e investigación de los tributos. Por eso estamos ultimando la puesta en marcha de la unidad de asistencia y seguimiento a grandes contribuyentes. En el ámbito del juego también se ultima la creación de la red regional de control del juego que va a permitir la colaboración y participación de todas las entidades locales en materia del juego. De esta manera se podrán detectar mejor las infracciones que se produzcan en este ámbito y adoptar las medidas correctoras que sean proporcionales y adecuadas evitando situaciones que redunden de manera negativa en la sociedad en general y en los colectivos más sensibles en particular. Como ven señorías hasta ahora he expuesto los principales puntos de esta consejería en eficiencia y digitalización. Además de la digitalización trabajamos por acercar la administración a nuestros ciudadanos. Como saben uno de estos santos y señas es la moderación fiscal. Aplicaremos las políticas que funcionan y dan resultados económicos porque siempre hemos defendido que el dinero donde mejor está en el bolsillo de los ciudadanos. Una política de contrapeso a las políticas del gobierno central que a pesar de la desmesurada subida de los precios de la energía y de la cesta de la compra no toma medidas necesarias para aliviar la economía de nuestros ciudadanos. Faltan medidas que se traducen en una recaudación desmesurada a costa de nuestros bolsillos y con los únicos beneficiarios son los socios de Sánchez. Por eso seguiremos avanzando en el 23 en políticas de mantención fiscal. Unas políticas que dejarán en el bolsillo de los ciudadanos a esta región más de un millón de euros diarios. Ahorro que servirá para fomentar el ahorro, el consumo y la inversión. Ya comenzamos en el 18 con la eliminación del injusto impuesto, sucesiones y donaciones. En el 2022 sumamos la unificación del 99% para grado 3 medida que ha tenido un gran efecto dinamizador. Se han multiplicado por 5 las operaciones realizadas. Este año hemos llevado la defractación al tramo autonómico del IRPF un 4% que ha permitido ahorrar a los murcianos 10 millones de euros. Avanzamos en las reducciones de la tarifa progresiva del IRPF que beneficiarán a más de 300.000 personas. A las 15 deducciones que existen en vigor se une una más. Un aumento de la deducción de la cuota íntegra del IRPF a los contribuyentes que sean miembros de una familia numerosa que quiera adquirir una nueva vivienda. Y además vamos a incrementar de 100 a 120 euros la deducción para discapacidad para contribuyentes con una discapacidad superior al 33%. Vamos a llevar a cabo la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio para todas aquellas rentas inferiores a 3,7 euros. Impuesto de patrimonio y impuesto anacrónico que no existe prácticamente en ningún país de Europa. A esta labor sumaremos la importante labor que realiza el ICREF. Mantendremos las principales líneas de crédito que tanto han ayudado a los sectores productivos. La línea ICREF Agro, la línea ICREF Financiación, la línea Anticipos al tercer sector y a las gasolineras y la línea Ibel y CREF Aval Joven que ha ya permitido que 350 jóvenes de esta región hayan podido adquirir alguna vivienda en propiedad. Seis millones de inversión para ahorros y para autónomos y empresas. Y además vamos a continuar contra la labor de difusión de la cultura financiera y para llevar acciones de inclusión financiera a personas con discapacidad intelectual. Señorías, acabo ya este resumen de la labor que va a realizar la Consejería de Economía y Hacienda durante el año 2023. Una labor marcada por la eficiencia, la digitalización, la racionalización y la libertad económica. Desde este momento, tanto el equipo que me acompaña como yo mismo, quedamos a su entera disposición para escuchar todas sus propuestas y realizar las aclaraciones y realizar las aclaraciones que precisen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Ahora interrumpimos la sesión para la rueda de prensa y a las diez reanudamos otra vez con la intervención de todos los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias. Gracias.